Andy, voy con tu móvil. Dale, Andy, en el centro, dale. Bien, Lagarto, porque aquí hay vecinos de aquí, de la ciudad de Córdoba, de otros sectores también de la provincia, que quieren denunciar a una cooperativa que, según ellos entienden, los ha estafado a unas, por lo menos, 150, 200 familias. En total queremos saber cuántas son, Julieta, las familias que han sido estafadas y cuál es el motivo. Sí, son 200 familias las estafadas y el motivo, o sea, es que le hemos entregado mucha cantidad de dinero y ella nos había prometido la casa, nos había dicho que con la mitad de la entrega nos iba a entregar las viviendas y ni siquiera los terrenos son de ella. ¿Todas estas familias las ha estafado de esta manera? Exactamente, estamos hablando de la cooperativa y bien del progreso, cuya presidenta es la señora Isabel Sueta y su marido Sebastián Gaboto, que por medio de este marido, que es contador, que era el contador de la cooperativa, ofrecían planes de vivienda en barrio Malvinas, Argentina, Vícoli, Montecristo. Es aquí que resulta que desde el año 2009 no presentan balance, la estafa es millonaria, hay solo que hay entre 250.000, 100.000, 200.000 pesos y las casas no existen. Los terrenos tampoco pertenecen a la cooperativa, son del señor Montoya, en el caso de Malvinas, Argentina, que es un testaferro del señor Arzani, que es el intendente de Malvinas, Argentina. ¿Esta persona vino a reclamar estos terrenos? Este señor vino a reclamar los terrenos, en diciembre, para Navidad, le llegó una orden de desalojo a aquellas seis personas que viven ya en esos terrenos, en el cual consta una nota firmada por la señora Isabel Sueta y el señor Montoya, donde dice que todo lo construido en esos terrenos, e inclusive los terrenos, pertenece al señor Montoya. Es el caso que este señor, ahora anoche, ha puesto cárteles en venta de estos terrenos. La estafa es millonaria, estamos hablando de millones de pesos, donde la gente ha quedado en la calle, todo el dinero lo hemos perdido, nos quieren dar una solución haciendo rifas y bingos, cuando es imposible alcanzar esa suma de dinero. En el caso de Montecristo y Vico, directamente los terrenos no existen. En el caso de Montecristo, la señora Isabel Sueta aduce de que los terrenos son de Gazzoni, cuando a mí el mismo intendente me ha dicho que no son de él, que son de otra señora. O sea que en Montecristo no existe ni el terreno ni el loteo, al igual que en Barrio Vico. ¿Ustedes tienen aquí las presentaciones judiciales que ya han realizado denuncias? Sí, yo tengo la denuncia penal que le hice y me dijeron que ya... La mostramos en cámara, ¿sí? Por favor. Sí. Les quería preguntar, ¿cuántas casas se han construido desde el 2009 hasta la fecha? Aproximadamente 6 casas, 6 casas. 6 o 10 casas de las cuales esas personas tampoco son dueñas, porque el terreno, según esta señora Isabel Sueta, lo único que hay es un boleto de compra y venta. Y es así como que el señor, el dueño del terreno, está reclamando esos terrenos. Así que tampoco son dueños ni de la construcción, ni de nada. Bien, Baca, le vamos a colocar el auricular aquí, permítanme. ¿Sí? ¿Cómo le va, señora? Buen día. El diálogo, ahí está. Quería preguntarles del grupo que ustedes representan, ¿cuánto tiempo hace que están pagando las viviendas? Y el tiempo que estamos pagando las viviendas, en mi caso, son 2 años. Después, Juli, ¿y vos qué estás pagando? Bueno, el tiempo de pago que yo estoy pagando es hace un año. Y ella me dijo que hiciera una entrega, que pagara una cuota de 4.000 por mes, y al año te venía la casa. Y bueno, en mi contrato está todo trucho. Ella nos da recibos comunes, no hace factura A, ni C, no está encripta en AFIP. O sea, directamente es todo ilegal. ¿Cuánto qué depende? Es que el gobierno nos dé una respuesta, y que directamente se intervenga la cooperativa. ¿Cuántas familias están perjudicadas por esta situación, señora? Las familias somos 200. 200 familias. 200 familias perjudicadas. Ahora la pregunta es si ustedes pagaban una cuota mensual. Sí, una cuota mensual. ¿Y nunca fiscalizaron, nunca controlaron, nunca fueron a ver dónde estaban haciendo el barrio, dónde era el terreno, cómo estaban haciendo las casas? Sí, yo desde el primer momento fui a ver los terrenos, y, o sea, estaban los terrenos ahí, y hablé con una de las señoras que tenía la casa, y me dijo que ella le había entregado 60.000 pesos, y al año le entregó la casa. Pero hizo seis casas del 2009, o sea, no... Más de eso no creció. O sea, una casa por año, de hecho. Hizo esas seis casas juntas, que parece que el gobierno le subsidió para que las haga, y después directamente nos robó la plata a nosotros y nos mintió. ¿Y que ahora no aparece nadie? Ella está, ella dice que da la cara, pero en realidad nos hace la nota a nosotros y después desmiente todo, que todo lo que decimos es mentira. ¿Y ustedes no tienen ningún papel...? ¿Ustedes por qué dicen que es todo trucho? ¿No tienen ningún papel oficial de tenencia, de escrituras, de esas cosas? No, ella no tiene ningún papel de escritura. Ella directamente se metió en los terrenos, apareció el dueño, y ella no les paga los terrenos. ¿Ustedes hicieron el contrato, señora? ¿No tienen un boleto de compraventa? No, nada. ¿El contrato un mutuo? ¿No tienen nada firmado con la señora? Sí, ella ha puesto la firma, pero directamente ella no tiene boleto de compraventa ni nada de los terrenos. Es situación, 200 familias, ¿no? Sí, 200 familias, y queremos una respuesta, porque nos vamos a seguir moviendo. Si tengo que ir hasta Buenos Aires, voy a ir a hacerle la denuncia a Cooperativismo. Ahora, el dueño del terreno, ¿qué dice? ¿Han hablado ustedes? Sí, yo lo hablé y me dijo que los terrenos salen 200.000 pesos y que están a nombre de una inmobiliaria, que no son, dice Abel Sueta, y que son de él. Es decir, ¿pero quién sería el dueño original de esos terrenos? Supuestamente, él es testaferro de Arzani, que es el intendente de Malvinas. Bueno, pero ¿a nombre de quién están? Porque los testaferros, bueno, uno no lo puede comprobar. A nombre de Montoya, señor Montoya. Montoya sería el dueño, según lo que dice, el registro de la propiedad. Sí, supuestamente. O sea, nosotros tenemos abogados, y ella hizo una reunión en Malvinas antes de ayer. Y fuimos con los abogados y no los dejó pasar. O sea, directamente me tuve que retirar porque ella dijo que era para socios, que los abogados no tenían derecho a pasar, así que nos tuvimos que volver. Claro, lo que yo le pregunto es lo siguiente, ¿cómo saben ustedes que esas tierras son usurpadas y que pertenecen a otra persona? ¿Ustedes tienen documentación de que esas tierras pertenecen a otra persona? Sí, tenemos la documentación, todo me tiene mi abogado. Por eso yo te pregunto, ¿a quién pertenece? Y no me voy a decir, señor Montoya. Sí, señor Montoya. ¿Pero tenés la denominación catastral, todos los datos? No, todo eso me lo está haciendo el abogado, y yo ya tengo la denuncia, y hay muchas denuncias penales por el mismo tema. ¿Y la gente que está viviendo ahí, en qué condición está? La gente que está viviendo le llegó una hoja, que la tengo yo acá, que ellos la han firmado, que dice que los terrenos son del señor Montoya, y que les da una cierta cantidad de tiempo para que le paguen el terreno, y está la firma de Isabel Sueta y Sebastián Gaboto. Y ustedes, digamos, lo que están reclamando es que ya le pagaron a la cooperativa y ahora tienen que volver a comprar el mismo terreno. Es que supuestamente sí, ella le hemos pagado y no sabe dar ninguna explicación de la plata que ya le dimos, quiere que empecemos de cero y directamente no quiere aceptar que la cooperativa esté en quiebra y que pedimos una asamblea y que intervenga la cooperativa. ¿Y dónde funciona esta cooperativa, señora? En la calle Jujuy 71, local 9. Bueno, averiguaremos a ver qué sucede. Estaría bueno que ustedes consigan la documentación del legítimo propietario de las tierras. Así es. Uno la puede ver. El señor del tal Montoya que figura en la plancha catastral. Exactamente, debiera figurar ese nombre y no a nombre de la cooperativa. Así es. Como dice. Bueno, muy bien, gracias. Y le he dato algunos mensajes de otros vecinos que dicen haber sido estafados y que quieren ponerse en contacto con la gente que está en el móvil. Ah, bueno. Preguntale, Andy, ¿dónde se pueden contactar otros vecinos que también están en el mismo problema? Se pueden contactar por medio del Facebook. Mi Facebook es Noel López. Y bueno, ahí por medio del Facebook nos estamos contactando todos los socios. Estamos armando también grupos de WhatsApp, también para comunicarnos, pero principalmente por el Facebook. Noel López es mi nombre, así que pueden contactarse conmigo en mi Facebook. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Seguen muy gentiles. Acá nosotros dejamos constancia de un recibo, de una entrega que hizo una de las socias de 100.000 pesos. También tenemos el contrato que no tiene validez alguna, ya que no está firmado ni por un escribado ni por un abogado. Y también dejamos constancia que los terrenos de Monte Cristo, el plan Monte Cristo y Vícor no existen. No existe ningún loteo, ninguna tierra, no existe nada. Por eso pedimos la intervención del Estado en la cooperativa. Queremos seguir, o sea, queremos nuestra vivienda, hemos sido amenazada por Lucio Cuesta, que es uno de los socios. Bueno, tiene que hacer la denuncia policial por eso. Y después nosotros nos hemos asesorado, no es que nos hemos inscrito en esta cooperativa como haciendo al voleo, no, nosotros hemos ido a averiguar a fomento y a cooperativismo en el Pablo Pizurno, donde ahí consta que es la matrícula, pero yo he ido a asesorarme en Malvinas, Argentina, hablé con la secretaria del Intendente, donde en teoría estaba todo legal, que estaba todo bien con la cooperativa, y no es así. Bueno, lo cierto es que los terrenos no son de la cooperativa. No son de la cooperativa. Es el problema central. Y se los cobraron, han puesto muchísimo dinero. Y a la otra chica que dice que la han amenazado, tiene que ir a hacer la denuncia a la policía, porque si no, no sirve. Está hecha. Está hecha, está hecha también, está hecha. Bueno, muy bien, gracias Andy, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.